Pues vamos a pasar, si te parece bien, a la segunda parte de la entrevista, que hemos hablado hasta ahora sobre variables y planificación del entrenamiento en general, sobre carga progresiva, y ahora creo que resultaría interesante que hablemos un poco sobre selección de ejercicios, que es uno de los temas que la gente suele tener dudas, entonces vamos a intentar aclarar algunas de las cuestiones que más se repiten. Y la primera pregunta que tengo es, ¿qué importancia le da a los ejercicios compuestos frente a ejercicios analíticos como el curl de bíceps o las extensiones de tríceps? Vale, muy bien. Yo personalmente creo que los ejercicios multiarticulares ofrecen una serie de ventajas y son más interesantes que los analíticos. En primer lugar, por un tema de eficiencia, porque gracias a ello somos capaces de entrenar varios grupos musculares al mismo tiempo. Por ejemplo, nosotros nos podemos ahorrar unos cruces de poleas descendentes, nos podemos ahorrar unas extensiones de tríceps y nos podemos ahorrar a lo mejor unas elevaciones frontales haciendo un ejercicio como son los fondos en paralelas. Porque al fin y al cabo estamos trabajando deltoides anterior, pectoral, tríceps, al mismo tiempo en un solo movimiento. Eso por un lado, porque si tuviéramos que entrenar cada grupo muscular de forma totalmente aislada, es decir, haciendo únicamente uso de ejercicios de aislamiento, pues probablemente nos tuviéramos que pasar en el gimnasio bastante más tiempo del que le podemos dedicar. Eso por un lado. Luego, por otro, otra cosa curiosa que no suele tenerse muy en cuenta es que los ejercicios multiarticulares suelen presentar un perfil de resistencia más interesante incluso que los ejercicios analíticos. Es decir, la dificultad de un ejercicio multiarticular, nosotros, por ejemplo, cuando estamos haciendo un press de banca, sabemos que hay ciertas partes del movimiento que nos resultan más fáciles que otras que nos resultan más duras. De hecho, cuando fallamos una repetición, casi siempre la solemos fallar en el mismo punto. Y es por la sencilla razón de que es porque a nivel biomecánico es un punto bastante desfavorable y luego también porque es un punto a lo mejor en el que la musculatura implicada no es capaz de ejercer la misma fuerza. ¿Qué es lo que ocurre con los ejercicios multiarticulares? Que a diferencia de los de aislamiento, esa dificultad, ese perfil de resistencia que nos ofrece el ejercicio se adecua muy muy bien a nuestro perfil de fuerza. Es decir, a la capacidad que tenemos nosotros de aplicar fuerza. Y eso es algo que suele pasarse por alto pero que tiene una importancia enorme. Por ejemplo, en unas aperturas con mancuerna, nosotros, cuanto más esfuerzo estamos haciendo, cuando más difícil es el movimiento es justo el punto en el que llevamos los brazos, digamos que tenemos los brazos casi horizontales al suelo y hay una mayor palanca entre lo que sería el hombro y la carga y la mancuerna. Que justo coincide con un punto en el que el pectoral no es lo más fuerte porque el pectoral cuando más fuerte es más o menos cuando está a mitad de recorrido, en el punto medio. Sería ni en el punto de máximo estiramiento ni en el de máxima contracción sino en el punto medio. Sin embargo, en unas aperturas cuanto más esfuerzo tenemos que hacer es cuando está más estirado. Entonces, digamos que no se ajusta muy bien a nuestro perfil de fuerza. Sin embargo, en un press de banca la cosa varía. Realmente, cuando más nos cuesta el ejercicio es cuando el pectoral está más o menos a mitad de recorrido, por decirlo de algún modo. Eso por otro lado. Y luego también el hecho de que también hay que tener en cuenta es que los ejercicios multiarticulares nos permiten un mayor progreso a lo largo del tiempo. No es lo mismo a lo mejor mejorar nuestras elevaciones frontales que mejorar a lo mejor nuestro rendimiento en unos fondos en paralelas, como decía antes. O en unas extensiones de cuádrices en relación a una jaca, una sentadilla trasera, una prensa. Además de que puedes levantar mucho más peso, entonces una mejora, digamos, de más peso es un porcentaje menor, digamos, y puedes... Es decir, en realidad a lo mejor no es tanta la diferencia a nivel de progreso sino que por el tamaño de los discos en sí ya puedes hacer saltos más pequeños. Pero si tienes en cuenta el peso total de forma relativa. Exacto. Y otra cosa también importante que se me pasaba por alto es el tema de la seguridad para las articulaciones. Nosotros cuando hacemos un ejercicio multiarticular al final lo que estamos haciendo es transferir la fuerza a través de una cantidad importante de articulaciones. Por ejemplo, al hacer una sentadilla lo transmitimos, bueno, a lo largo de toda la columna, pero la columna en teoría tiene que permanecer en posición estática. Es decir, no se tiene como ver. Pero bueno, se está desplazando la cadera, se está desplazando las rodillas, se están desplazando los tobillos. Entonces, digamos que el estrés sobre cualquiera de estas articulaciones sería menor al que podríamos, por ejemplo, provocar en las rodillas, por ejemplo, en unas extensiones de cuádrices. De hecho, es más probable que terminemos sintiendo molestias haciendo un volumen excesivo de extensiones de cuádrices, aun con buena técnica, que haciendo sentadillas, insisto, con buena técnica. Vale. Entonces, resumiendo mucho, serían los cuatro puntos que le ves favorables a los ejercicios multiarticulares. Por una parte, la eficiencia, que al involucrar más masa muscular va a tener que hacer menos series de otros ejercicios de forma más específica. También el perfil de resistencia, que en general se adapta mejor, aunque ahora veremos cómo se puede modificar el perfil de resistencia con todo tipo de ejercicios. Luego también tendríamos que es más fácil progresar, por esto que decimos, que como levantamos más peso, se dan escalones más pequeños en realidad. Y luego también que al involucrar más articulaciones, el esfuerzo de una, digamos, que protege a la otra, entonces va a tener menos molestias a nivel articular. ¿Y en qué te basas a la hora de seleccionar los ejercicios? En el sentido de, si te basas en la anatomía, obviamente te vas a basar en el material, en la adherencia, lo que le guste a la persona. ¿Qué criterios sigue? Pues varias cosas. En primer lugar, como bien has dicho, el tema del material, eso es obvio, pero es importantísimo tenerlo en cuenta. También el tema de la seguridad de ejecución, y esto va a depender en gran medida del material que tengas, porque al fin y al cabo, de poco importa, o sea, poco importa que tengas una jaula. Si no tienes soportes de seguridad, pues probablemente yo no te aconseje hacer un press de banca, al menos entrenando solo, porque corres el riesgo de que llegues al fallo, o bueno, o simplemente que se te escurra la barra, lo que sea. Cualquier cosa que pueda pasar y que termines con un serio problema. Entonces eso es algo que hay que tener también muy en cuenta. Aparte de eso, también, el historial de lesiones, posibles molestias y demás. Tampoco importa lo efectivo que sea un ejercicio, si no puedes hacerlo sin molestias, o si no puedes hacerlo sin riesgo de cara a que te produzca una lesión, o por lo menos que te evite recuperarte de alguna que ya rastras. Luego, como bien has dicho, el tema de la adherencia. Es importante que sean ejercicios que te guste hacer, porque al fin y al cabo, la verdadera clave para progresar es mejorar en esos ejercicios a lo largo de meses y meses y años. Y de hecho, sobre este tema, quiero decir algo que es bastante importante, y es que cada persona debe hacerse, sobre todo en el entrenamiento de hipertrofia, con sus básicos, ¿no? Y básicos entre comillas. Generalmente la gente interpreta que los básicos son los tres movimientos de competición del powerlifting, y no es así. En el entrenamiento de hipertrofia estética no es así. Cada persona debería hacerse con sus propios básicos, y yo personalmente creo que lo ideal sería hacerse con una variante de tirón y tracción, tanto vertical como horizontal, es decir, alguna variante de press de banca, alguna variante de press militar, alguna variante de dominada o jalón, alguna variante de remo, alguna variante de bisagra de cadera, alguna variante de sentadilla. Y estos movimientos podrían ser con mancuernas, podrían ser en máquinas, podrían ser con barra, o sea, realmente da lo mismo. Pero sí que es importante que esos ejercicios luego se adecúen bien a la biomecánica de cada persona, es decir, si una persona, por ejemplo, tiene las piernas muy grandes, muy largas, en relación al torso, pues probablemente la sentadilla trasera con barra baja no sea una buena opción de cara al desarrollo de los cuadritos. Probablemente para esa persona sea más adecuada, pues no sé, una sentadilla con barra alta con los talones elevados, una sentadilla en la máquina Smith incluso, que eso hace años yo nunca lo habría dicho, pero sí, o incluso una sentadilla jaca o incluso una prensa de piernas, ¿no? Con los pies colocados en la parte baja de la plataforma. Y luego otro factor importante, dicho esto, dejamos el tema de lo de hacerte con tus propios básicos, otra cosa importante también a tener en cuenta es que el factor limitante en cada ejercicio que hagas sea siempre la musculatura objetivo que estás entrenando. Si tú, por ejemplo, escoges una variante de dominadas como tu básico de tracción vertical, pero se te cansan antes los antebrazos que la espalda, pues probablemente lo estés haciendo mal. Y ahí la solución es bien sencilla, que es usar agarraderas. En este caso, a lo mejor, eso, usando cierto material. También a lo mejor esto se podría solucionar ajustando los rangos de repeticiones. Por ejemplo, si has escogido la sentadilla frontal como tu ejercicio dominante de cuádrices o tu ejercicio, perdón, como tu variante de sentadilla, si haces a lo mejor una serie de 12-15 repeticiones, pues es casi seguro que se te termine cansando antes la espalda baja, como consecuencia se te caiga la barra, antes de que se te cansen los cuádrices. Entonces, a lo mejor sería más adecuado trabajar en unos rangos de repeticiones más bajos. Y luego, bueno, también tenemos la posibilidad de que escojas a lo mejor un ejercicio como la overhead squat, en el que, ¿sabes? Se te termine cansando antes el core, los hombros o los trapecios que las propias piernas. Entonces, eso es algo también importante a tener en cuenta. Pero más allá de eso, yo creo que luego ya depende mucho de la capacidad que tenga cada persona a la hora de focalizar el esfuerzo sobre la musculatura objetivo. Y esto, a ver, requiere mucho de experimentación. A mí es algo, por ejemplo, que personalmente me ha llevado un montón de años, ¿no? Hasta dar por fin con el tipo de dominadas, con el tipo de agarre, el tipo de remo, ¿no? El tipo de sentadilla que más me permite trabajar los músculos que estoy entrenando. Sobre los que quiero centrar el trabajo, ¿verdad? Vale, entonces, digamos que lo que recomienda es que cada persona tenga sus básicos, que elija a lo mejor un ejercicio principal de empujes verticales, otro de empuje horizontal, lo mismo con las tracciones, de bisagra de cadera, de dominantes de rodillas también. Y una vez tenga esos básicos, en eso que los mantenga más o menos a lo largo de todos los mesociclos que haga, para, obviamente, medir el progreso con esos, porque si cambias de ejercicios cada dos por tres, no vas a poder medir también el progreso. Pero también es importante que los selecciones de forma que en esos ejercicios y en todo, lo que te limite sea la musculatura que pretendes trabajar con ellos. Y luego, el tercer punto ya sería añadir ejercicios accesorios, que ¿cómo los elegirías? Supongo que por alguna debilidad que tenga a nivel estético, por algo que te cueste, por ejemplo, reclutar cierta musculatura. Explícanoslo un poco. Vale. Mira, hago un pequeño inciso respecto a eso que has dicho, que sí que lo veo fundamental, el mantenerlos durante tanto tiempo como sea posible. Y ojo, eso no quita que durante ciertas épocas puedas cambiar uno por otro. A lo mejor has escogido el press inclinado con barra, como tu ejercicio predilecto, ¿no?, de empuje horizontal, y lo cambias a lo mejor por un press plano con mancuernas. Tampoco pasaría nada. Yo lo que sí que creo es que cuanto más tiempo lo mantengas, más vas a poder progresar en ellos. Y luego ya la programación que sigas en cuanto al sistema de progresión, el cómo distribuyar las rutinas, si es una torso pierna, una full body, una push, pull, legs y tal. Eso al final va a importar poco, ¿no? Porque el tema de los ejercicios y el realizarlos con una buena técnica y progresar con ellos, digamos que va por delante de todo lo demás. Dicho esto, en relación a tu duda, la de los ejercicios analíticos, yo personalmente creo que el objetivo que tienen es, por decirlo de algún modo, tapar los agujeros que nos dejan estos ejercicios multiarticulares. Si, por ejemplo, con los ejercicios que hemos escogido como variante de sentadilla o variante de bisagra de cadera, el glúteo, por ejemplo, no está realizando bastante trabajo o suficiente trabajo, pues a lo mejor sí que sería interesante meter algún movimiento como un glute ditch, un hip thrust o algún ejercicio a lo mejor incluso más analítico en máquina o lo que sea. Eso por un lado. Luego, también, aparte de cubrir esos pequeños agujeros, esos agujeros que nos dejen, también es importante tener en cuenta si haya alguna función de los músculos que estamos entrenando que no se trabaje con esos ejercicios multiarticulares. A ver, por ejemplo, en un culfemoral, por ejemplo, nosotros estamos trabajando los isquios a partir de una flexión de la rodilla. Sin embargo, esto, por ejemplo, en un peso muerto romano, en un peso muerto con piernas semirrígidas, no se logra porque lo que estamos haciendo es trabajar los isquios a través de una extensión de la cadera. Entonces, sí que vería interesante, por ejemplo, introducir un movimiento analítico para que trabaje esa función específica de los isquios urales. También, por ejemplo, el trabajo analítico de gemelos. Esto también depende un poco de cuáles sean las prioridades de la persona. Yo, por ejemplo, hay ya muchas mujeres que directamente no les meto el trabajo analítico de gemelos porque no tienen tampoco ningún interés en desarrollarlos, salvo casos muy especiales. Luego, también el trabajo analítico de brazos. Ahí sí que veo interesante, por ejemplo, meter ejercicios de prices que trabajen de manera más específica, por ejemplo, la cabeza larga, que puede quedar un poco más descuidada con los movimientos pesados de preses. También depende un poco de si estos ejercicios multiarticulares son más con barra o son más con mancuernas. Por ejemplo, si estás haciendo muchos ejercicios de un pres militar con barra o un pres de banca con barra o lo que sea, pues probablemente el trices esté llevando ya una cantidad de trabajo increíble. Sin embargo, si has optado por más ejercicios con máquina o con mancuernas, sobre todo los que trabajas de manera unilateral, pues probablemente sea interesante meter algún ejercicio más analítico de trices, como por ejemplo unas extensiones de trices en polea. No sé, también depende un poco de cuáles sean los puntos débiles de esa persona o aquellos grupos que tenga más interés en desarrollar o no sé, y también un poco dependerá de su biomecánica. Hay personas, por ejemplo, que en el pres de banca son capaces de focalizar muy, muy bien el esfuerzo sobre los pectorales, porque tienen a lo mejor la relación entre la longitud de su brazo y las dimensiones de su caja torácica hacen que sea, digamos, perfecto estas relaciones para que el esfuerzo se lo lleve el pectoral. Sin embargo, hay otras personas que, aunque hagan muy, muy bien la técnica y demás, se va a llevar muchísimo esfuerzo en estos ejercicios multiarticulares de presa horizontal, tanto el trices como el deltoides anterior. Entonces, a lo mejor en esos casos sí que sería bastante adecuado el meter ejercicios analíticos para el pectoral. Luego, otro caso también importante, que esto lo suelo ver también mucho en el trabajo de espalda, porque es difícil focalizar el esfuerzo sobre todo en un músculo como es el dorsal, cuesta una barbaridad. Entonces, en ciertos casos, la inclusión de un ejercicio, como puede ser un pullover unilateral, en polea, puede ayudar a que esa persona mejore esa conexión mente-músculo, por lo menos la capacidad de sentir el trabajo sobre ese músculo y eso luego al final va a suponer unas pequeñísimas alteraciones en la técnica de los básicos en base a esta capacidad que ha desarrollado gracias al de aislamiento, que luego se va a traducir en una mayor focalización del esfuerzo sobre el dorsal, en deprimento, por ejemplo, de los brazos, de los antebrazos, del deltoides posterior, del teres también, que está justo debajo de la axila, etcétera, etcétera. Y bueno, a grandes rasgos eso es todo, que no es poco. Bueno, yo creo que has dado bastante información y al final con lo que habría que quedarse es con que elegimos unos ejercicios básicos que van a ser multiarticulares y luego con los accesorios tenemos que tapar lo que no hayamos sido capaces de trabajar con eso, que pueden ser diferentes las razones por las que hay cosas que no se trabajan, que ya puede ser, por ejemplo, por biomecánica, como en el caso de una sentadilla que la haga muy horizontal, con el torso muy horizontal y no la enfoque a los cuádrices, sería interesante meter cuádrices, puede ser por las propias características del ejercicio, habrá cosas que habrá que trabajar de manera general, por la técnica que tenga cada persona, entonces eso ya habría que individualizar en cada caso y creo que se extiende demasiado como para que profundicemos más en eso en este podcast. Pero lo que sí considero que puede ser importante es cómo ordenar los ejercicios a lo largo de la rutina y ya no te estoy hablando de si haces un empuje, tirón, pierna, si haces torso, pierna, full body, sino más bien de cómo ordenarlo a lo largo del día, de una sesión de entrenamiento. Vale, aquí realmente, si te soy sincero, no habría mucha diferencia en lo que al desarrollo de la hipertrofia se refiere en cuanto al orden de los ejercicios en una misma sesión y de hecho hace no mucho, recuerdo un post, bueno, a raíz de un post que publicó Brad Schoenfeld en el que comentaba los resultados de un estudio en el que se veía esto. De cara al rendimiento sí que es cierto que los primeros ejercicios que hacemos en el entrenamiento van a ser siempre los que mayores cargas vamos a poder mover en relación al resto, simplemente por la fatiga que vamos acumulando, independientemente de que estemos entrenando el mismo grupo muscular o no. Si nosotros, por ejemplo, estamos siguiendo una rutina full body y hacemos primero una sentadilla y luego vamos a hacer unas dominadas, pues probablemente en esas dominadas no vamos a rendir igual que si fuera el mismo movimiento, aunque estemos trabajando grupos musculares que sean diferentes. Eso por un lado. Sin embargo, yo creo que lo más lógico es siempre poner delante los ejercicios más demandantes a nivel técnico y que también nos van a exigir una mayor concentración como consecuencia de ello y en los que nos van a suponer un mayor grado de esfuerzo a igualdad e intensidad relativa. Y con esto, bueno, es bien claro, ¿no? No es lo mismo quedarte a una repetición del fallo, las sensaciones que tienes en una sentadilla que en un cool de bíceps sentado, ¿no? En una sentadilla vas a terminar derrotado, mientras que en un cool de bíceps probablemente podrías haber ido al fallo y meter técnicas de alta intensidad y no hubieras llegado al mismo nivel de fatiga que con la sentadilla. Eso por un lado. La complejidad técnica y la necesidad de concentración. Simplemente porque al principio del entrenamiento va a ser siempre cuando más frescos estamos, entonces mayor partido le vamos a sacar a esos ejercicios y también menos vamos a comprometer nuestra seguridad, ¿no? Menos nos vamos a exponer a sufrir una lesión. Si metemos la sentadilla al final del entrenamiento, a menos que nos desenvolvamos muy bien a nivel técnico con ella, pues lo más seguro es que nuestra técnica no sea igual de buena que si fuera el primer ejercicio que metemos en el entrenamiento, aunque no hayamos hecho ningún otro movimiento de piernas anteriormente. Eso por un lado. Luego, por otro, también yo lo... Entonces, bueno, perdón, ordeno un poco las ideas. En primer lugar, multiarticulares por lo que acabo de decir. Luego, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta son las prioridades que tengamos. Por ejemplo, en el caso de una mujer que tenga especial interés en desarrollar a lo mejor glúteos y femorales, es decir, la cadena posterior en lugar de los cuádrices, pues a lo mejor en una sesión de pierna sería más interesante meter los ejercicios de bisagra de cadera y de empuje de cadera, como pueden ser variantes de peso muerto, variantes de hip thrust, glute bridge, antes que, por ejemplo, los ejercicios más específicos para cuádrices o las variantes de sentadilla. En el caso, por ejemplo, de un chico que tenga un mayor interés por desarrollar la musculatura del hombro, por la razón que sea, pues a lo mejor en una sesión de empujes, en una sesión de push, pues sería más interesante meter a lo mejor las variantes de press vertical, por ejemplo, un press militar sentado, con barra, de pie, con mancuernas o lo que sea, antes de las variantes de press de banca. Luego, por otro lado, también el tema de las lesiones, hay que tenerlo en cuenta también muy a menudo. Y esto, por ejemplo, si una persona, por la razón que sea, no puede someter a sus rodillas a una carga importante, es decir, que tiene que limitar considerablemente la carga que ha de levantar, pues a lo mejor en ese caso sí que sería interesante meter antes de los multiarticulares los ejercicios de aislamiento, siempre y cuando no agraven ese problema que tiene. Por la sencilla razón de que le van a obligar a usar más peso luego, menos peso, perdón, más tarde en la sesión en esos ejercicios multiarticulares. Esto, por ejemplo, en los ejercicios de espalda se ve muy claramente. Tú a lo mejor has metido antes de las variantes de remo ejercicios de tracciones verticales, ejercicios de aislamiento para el dorsal, y como consecuencia luego a lo mejor en un remo con mancuernas, en un remo con barra o lo que sea, no vas a mover el mismo peso. Eso, si tienes a lo mejor un problema en la espalda baja, pues te puede venir muy muy bien. Y eso es básicamente lo que yo considero más importante. Luego, aparte de eso, algo fundamental es que esa organización de los ejercicios la mantengas siempre a lo largo del tiempo. Si tú cada pocas semanas estás variando la organización de los ejercicios, pues realmente no estás estableciendo una buena base a partir de la cual progresar. Porque ese orden de los ejercicios va a determinar en gran parte el peso que puedes mover en cada uno de ellos. Si tú coges un ejercicio que tenías puesto al final de la rutina, lo mueves al principio o no que tenías al principio, lo mueves al final y luego lo vas cambiando de sitio cada dos, tres, cuatro semanas, pues al final nunca vas a saber si estás progresando, si no estás progresando, si mueves más peso porque lo has colocado antes, si estás más fresco o si mueves menos por lo contrario. Como decía al principio sobre ese post de Schoenfeld, al final el orden de los ejercicios de cara a la hipertrofia tampoco importa, no importa demasiado. El rendimiento sí que se va a ver afectado, pero lo que es la hipertrofia realmente va a ser más o menos la misma. Vale, sintetizándolo mucho. Entonces, lo que dices, a nivel de hipertrofia no influye tanto, pero sí que podemos tener algunos aspectos en cuenta para seleccionar el orden de los ejercicios, que en primer lugar es la propia seguridad y como los multiarticulares suelen ser más complejos de ejecución, pues viene mejor hacerlo al principio cuando estás más fresco para no comprometer esta seguridad. Por otra parte, las prioridades que tengamos, porque si tienes prioridad de mejorar los hombros, no tiene sentido que dejes los ejercicios de hombro al final cuando ya estás reventado. En tercer lugar, tendríamos que si por cualquier motivo una persona no puede ejercer suficiente fuerza, por ejemplo, con la rodilla en una sentadilla, porque haya tenido una lesión o algo, pues puede ser interesante fatigarla antes, fatigar antes los cuádrices con ejercicios de aislamiento para trabajar ya a un carácter de esfuerzo adecuado cuando se haga la sentadilla de manera multiarticular, porque si estás fresco vas a reclutar más otra musculatura que el propio cuádrice. Y después, lo otro importante que dices es que se mantenga en el mismo orden durante mucho tiempo, por el tema que hablábamos precisamente cuando hemos hablado de lo de la sobrecarga progresiva, que es que entrenes siempre en unas condiciones similares para que puedas estimar cuándo estás progresando y cuándo no. Vale. Creo que con eso queda bastante claro a nivel de selección de ejercicio y ordenarlo. Y no sé cómo irás de tiempo porque tengo algunas preguntas más específicas sobre algunas estrategias que se pueden implementar. Entonces, si quieres voy preguntándote y si tú ves que tienes que ir o algo, me lo dices y cortamos. Nada, nada. Sigue, sigue. Adelante. Pues, te pregunto, entonces, son tres preguntillas lo que tengo. La primera es sobre el tema de la curva de resistencia, de lo que hablábamos antes, del punto en el que te cuesta más un ejercicio o el que te cuesta menos. ¿Qué importancia crees que tiene esto? ¿Y en qué situaciones crees que es interesante aplicar estrategias como utilizar gomas o utilizar cadenas que se levanten del suelo y vayan haciendo que cada vez levante algo más de peso para modificar los ejercicios? Vale. Yo, personalmente, no suelo recomendar su uso. Pero eso no quita que no lo haga en ciertas ocasiones porque yo, personalmente, no lo empleé tan bien en ciertos momentos. Realmente, como bien dices, es el nombre en inglés, pero la verdad que la traducción al español es un poco, sí, es como, no sé qué, de resistencia variable o algo así. Básicamente, lo que se basa, como bien has dicho, es en que la goma nos ayude en función de dónde esté colocada o bien que nos vaya aplicando cada vez más resistencia. O también podemos hacer uso, como bien has dicho, de cadenas o lo que sea, que a medida que se van separando del suelo, pues lo que van haciendo es sumarse a la carga, ¿no? Esos eslabones que empiezan a colgar se suman a la carga de la barra. En general, yo no soy muy partidario de su uso, ya que es una variable más y no siempre es muy precisa. A menos que entrenemos siempre en las mismas condiciones y saber y sepamos muy, muy bien que estamos colocando la goma o esas cadenas exactamente en la misma posición, es muy complicado saber si siempre nos van a ejercer la misma resistencia o no. Yo personalmente entreno en mi casa con mi propio material, entonces sé muy bien cómo las coloco siempre y eso no me genera problemas, pero soy consciente de que hay personas que entrenan en gimnasios y eso y los que, por una razón u otra, no es posible. Realmente, yo las veo muy útiles para añadir variedad en ciertos momentos. Por ejemplo, una persona puede estar progresando a lo largo del tiempo en una sentadilla jaca, pero puede que se estanque o puede, por la razón que sea, queremos variar ese ejercicio y en lugar de pasar a uno completamente nuevo, simplemente lo que podemos hacer es introducir un cambio en el perfil de resistencia añadiendo las gomas. Eso sería una buena opción. Lo mismo podría aplicarse en, yo que sé, en un press, en un press de banca, en un press militar incluso. Aquí también hay que tener muy en cuenta la biomecánica de cada persona. Yo, por ejemplo, en un press nunca, no suelo usar las bandas, por ejemplo, las bandas de resistencia o las bandas inversas, que básicamente el funcionamiento es el mismo, las bandas inversas cuelgan desde arriba, lo que hace es ir, nos ayudan mucho en la parte baja y nos van ayudando menos en la parte alta, mientras que las bandas colocadas abajo lo que hacen es simplemente que nos ejercen cada vez mayor resistencia. Al final, el efecto es más o menos el mismo. Y yo, personalmente, eso, en un press no las uso por la sencilla razón de que por la longitud de mis brazos y en relación a mi tórax y demás, pues a mí lo que más me cuesta en los presses generalmente es el bloqueo. Si lo que hago es añadir encima un elemento que va a hacer más complicado el bloqueo, pues apaga y vámonos. Pero en cambio en otras personas puede que no, puede que otras personas tengan un sticking point, un punto de estancamiento muy, muy acusado cerca del pecho o en la parte o cerca de los hombros en un press militar y a medida que van extendiendo los brazos, pues se hace mucho más fácil del movimiento hasta el punto de que a lo mejor la segunda mitad del recorrido sea un paseo por el campo. Entonces, en ese caso, a lo mejor sí que sería muy interesante incluir esta resistencia variable. Pero bueno, esto sería ya hilar muy, muy fino. Luego, en ciertas máquinas, por ejemplo en la prensa de piernas, a mí me gusta mucho usar las bandas por la sencilla razón de que suelen tener un perfil de resistencia bastante malo en general, hay algunas que no y como consecuencia hay una gran parte del rango de recorrido en el que los cuádriceps no están trabajando todo lo que podrían realmente. Entonces, añadiendo las bandas de resistencia, pues podemos mejorar considerablemente el estímulo que podemos lograr con esos movimientos. Ya te digo, máquinas suele, o sea, las veo también, las veo quizás de mayor utilidad que en ejercicios multiarticulares. Y luego, otro, perdón, en ejercicios multiarticulares con peso libre. Y luego otra aplicación para las cuales las veo súper útil y de hecho es quizás cuando más las empleo, es para lidiar con posibles lesiones. El hecho, por ejemplo, de que una persona utilice las bandas de resistencia inversas en una sentadilla, pues le puede permitir descargar una parte muy, muy importante del peso, la parte baja, que puede, no sé, que sufra algún problema en las rodillas y de esa manera pues no agrava su lesión o por lo menos no impide que se recupere, ¿no? Y no sé, aparte de eso, realmente no le veo mucha más utilidad, por lo menos en el entrenamiento de hipertrofia estética. En el entrenamiento más enfocado a la fuerza máxima, al powerlifting, quizás sí que tenga más sentido su aplicación en ciertos momentos, pero de cara al entrenamiento de hipertrofia, eso es más o menos todo. Y hay quien defiende que, por ejemplo, si yo quiero trabajar el bíceps, que es un ejemplo que se ve muy gráficamente, tengo que seleccionar ejercicios que en total cubran, digamos, todo el perfil de resistencia. Es decir, en un curl de bíceps normal de pie, el momento, digamos, en el que más peso estás levantando es cuando tu antebrazo está paralelo al suelo. Sin embargo, si lo haces en banco, el antebrazo respecto al brazo va a estar en una posición diferente, entonces el momento en el que más te cuesta es diferente. ¿Crees que es necesario que se cubra con diferentes ejercicios toda la curva? Es decir, que aplique un ejercicio en el que la parte más difícil del ejercicio sea cuando el brazo está totalmente extendido, otra que la parte más difícil sea cuando está a mitad de recorrido y otra, por ejemplo, con goma, cuando está ya casi arriba en el curl de bíceps. ¿Consideras que es necesario o no? Vale. Mira, yo personalmente creo que los puntos más interesantes de cara a la hipertrofia en el rango de recorrido con el que trabajamos cada músculo son sobre todo el punto de máximo estiramiento y el punto medio más o menos. El punto de máxima contracción realmente lo veo el menos interesante porque realmente es en el que más débiles somos y en el que menos fuerzas somos capaces de realizar. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como comentaba antes, respecto a los ejercicios básicos multiarticulares, estos movimientos tienen la peculiaridad de por sí de que la grandísima mayoría de ellos justo nos obligan a generar el mayor esfuerzo justamente cuando el músculo se encuentra en estas posiciones. Si pensamos en una sentadilla, realmente la parte más complicada es la parte baja, la parte en la que el cuádrices está más extendido y también cuando los muslos llegan a la paralela, que es en el que el brazo de palanca de la carga, bueno, del centro de gravedad de la carga respecto a la rodilla, o sea, esa palanca es mayor. Entonces, que es justo cuando el cuádrices es más fuerte y son justo los ángulos de rango de recorrido más interesantes de cara a la hipertrofia. Entonces, yo personalmente no creo que sea estrictamente necesario el hecho de meter más ejercicios para que trabajen sobre todo ese último tramo del rango de recorrido y el punto de máxima contracción. Por ejemplo, en un cul de bíceps sí que vería muy interesante, por ejemplo, el trabajo con los hombros, de modo que, perdón, con el trabajo, de modo que los brazos queden por detrás del torso, como podría ocurrir en un cul. Inclinado justo por eso, porque estamos trabajando esa máxima elongación, estamos trabajando también esa primera parte del rango de recorrido, pero más allá de eso, yo tampoco vería necesario el meter muchas más variantes. Ya te digo, si la selección de ejercicios es buena, realmente el estímulo que vamos a crear sobre la musculatura objetivo es más que bueno y no vería necesario el meter ejercicios más analítico para trabajar con más énfasis y otros rangos del recorrido. A excepción de, en ciertos casos, en que esa persona tenga una dificultad enorme para reclutar la musculatura objetivo. O sea, si de cara a mejorar la conexión mente-músculo o la propia excepción sobre cierta musculatura, sí que veo interesante el incluir estos ejercicios en el que el énfasis se lo lleve, el punto de máxima contracción, como podría ser a lo mejor lo que comentaba antes, del pulover a un brazo, o en un cul de bíceps en polea alto, o no sé, a lo mejor unas extensiones de bíceps, porque en esos ejercicios sí que es muy fácil sentir el músculo a trabajar, ¿no? Y entonces esa propia excepción que desarrollas en ellos luego la puedes transferir a los ejercicios multiarticulares. Y otra forma de modificar, digamos, la curva de resistencia, que podría ser, por ejemplo, hacer pausas o hacer recorridos parciales, a lo mejor, ¿lo consideras que puede ser útil, que puede tener cabida en un entrenamiento? Sí, totalmente. Por ejemplo, el hecho de hacer pausas, sobre todo al final de la excéntrica, ¿no? Y antes de comenzar la concéntrica, puede ayudar a la persona a mejorar una barbaridad, su estabilidad y el control sobre la carga en el punto más delicado de toda la repetición. Esto, por ejemplo, es muy interesante en una sentadilla, que eso, bueno, lo vemos muy a menudo, ¿no? Una persona que baja, a lo mejor la bajada es muy buena, pero luego, cuando hace esa transición a la concéntrica, pierde el equilibrio, pierde la estabilidad, la carga se le desplaza hacia adelante y demás. Entonces, el hecho de hacer ahí una pausa puede ser muy interesante para corregir este problema, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Luego, desde el punto de vista también de estímulo muscular, también lo veo interesante porque justo estamos haciendo una pausa en una zona del rango de recorrido súper interesante, que es cuando el músculo está en tensión con un alto grado de elongación, ¿no? De estiramiento. Que de cara a la hipertrofia, eso es algo muy importante, ¿no? Como decía. Y luego, aparte, también eso en ciertos momentos puede ser de gran utilidad si queremos limitar la carga que estamos levantando por un tema articular, por lesiones o lo que sea, porque al final nos va a permitir lograr el mismo estímulo, más o menos, pero usando una carga considerablemente más baja. Si tenemos, por ejemplo, un problema en el hombro y queremos seguir haciendo nuestros precios horizontales, a lo mejor el hecho de meter una pausa en cada repetición en la parte baja, pues nos va a obligar a reducir las cargas un 20%, lo suficiente como para poder seguir mejorando nuestros movimientos, no dejar de hacerlo y al mismo tiempo, pues evitar que esa lesión sea grave. Y en cuanto a los recorridos parciales, quizás en puntos muy específicos, sí que podría ser interesante, por ejemplo, en las variantes de Rackpool, si nosotros lo que queremos hacer es, sobre todo, un peso muerto con el único objetivo de desarrollar los erectores espinales, musculatura de la espalda alta, romboides, trapecios, etc., pues a lo mejor lo que hacemos es evitar ese primer rango del recorrido en el que participa principalmente el glúteo femoral, como extensores de la cadera, y nos centramos únicamente en esa última parte. Podría ser una posibilidad. No sé, pero más allá de eso, realmente, yo personalmente creo que siempre es preferible si se puede hacer los ejercicios con un rango de recorrido completo. Salvo por razones específicas, diría yo, porque, por ejemplo, igual que hablaba antes de la importancia de la intensidad, aquí podemos aplicar eso de que muchas veces nos olvidamos de la sentadilla, porque se dice que es mejor hacerla muy profunda, mucha gente se obceca en hacerla, que intente tocar el culo con el suelo, y al final eso lo que lleva es a que, como no tiene suficiente movilidad, la compensen con una flexión de la columna, y al final acaba llevando a lesiones. Entonces, en este caso, es mejor que no hagas la sentadilla profunda y te quedes en el punto en el que puedes hacerla con una buena técnica. Claro, es que eso, bueno, aparte es que eso es importante tenerlo en cuenta, que no lo he comentado, que el rango de recorrido es variable de una persona a otra, y nosotros tenemos que pensar en el rango de recorrido activo, es decir, aquel rango de recorrido que nosotros podemos realizar sin comprometer la estabilidad ni el control motor ni transfiriendo la carga a tejidos pasivos en lugar de la musculatura objetivo. Es decir, la sentadilla termina en el punto en que nosotros no podemos seguir flexionando las caderas, tobillos y rodillas, y para seguir bajando, pues ya tenemos que compensarlo, a lo mejor separando los talones del suelo, flexionando la columna, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo no nos interesa a lo más mínimo, porque si lo piensas, no estamos trabajando más la musculatura objetivo, simplemente estamos bajando más a costa de mover otras articulaciones que en teoría no deberían participar en ese movimiento. Exacto, eso a ese punto al que quería llegar. Y por último, ha hablado antes también de la conexión mente-músculo y me gustaría que pusiese en contexto la importancia que tiene esta conexión mente-músculo, si es algo de bro o es algo que de verdad tiene importancia en la hipertrofia y si en todos los ejercicios tiene la misma hipertrofia o depende de las características del ejercicio, de la carga que se emplee, etcétera. Vale. Yo creo que es un concepto que sobre todo se ha denostado bastante por parte de ciertos sectores y demás, pero a decir verdad, al final, lo que por lo menos desde mi punto de vista, lo que hacen es referirse a lo mismo, pero usando palabras diferentes. Normalmente cuando hablamos de conexión mente-músculo, pues lo primero que nos viene a la cabeza es un culturista de 150 kilos moviendo una pesa rosa y diciendo no, no, la carga no importa, lo único que importa es cómo sientas tú el trabajo y no sé qué. No, y eso es una tontería como la copa de un pino porque sabemos que al final la tensión mecánica es fundamental y es la base de todo y esa tensión mecánica se viene principalmente por la carga que estamos desplazando, ¿no? Entonces, sí, la carga es súper importante. Lo que ocurre es que luego lo que pasa es que muchas personas han rechazado este concepto, ¿no?, por esa imagen que se tiene, pero al final yo sí que creo que sobre todo en el entrenamiento de estética y hipertrofia es súper importante que tengamos cierta, no sé muy bien cómo decirlo, pero sí como cierto feedback, ¿no?, del músculo que estamos entrenando cuando lo estamos entrenando. Esto es mucho más fácil, por ejemplo, lograrlo en un ejercicio de aislamiento ya que no hay musculatura implicada salvo aquella que estamos entrenando en particular y sobre todo porque por el perfil de resistencia que tiene que hace un mayor énfasis en el punto de máxima contracción por lo cual es más fácil sentirlo y luego estos movimientos solemos trabajarlos también con rangos de repeticiones más altos y como consecuencia pues se produce una mayor acumulación de metabolitos, una mayor quemazón y demás. En un ejercicio multiarticular es mucho más difícil pero sin embargo sí que creo que deberíamos por lo menos tener la capacidad de sentir la tensión en cierto modo sobre el músculo que estamos entrenando por ejemplo en un peso muerto rumano aunque estemos moviendo mucho mucho peso sí que en cierto modo deberíamos tener cierta cierto feedback como decía por parte de los isquios sobre todo por ejemplo en el punto de máximo estiramiento como cuando vamos a revertir el movimiento de la excéntrica a la concéntrica en ese punto sí que por lo menos deberíamos sentir ese estiramiento nunca vamos a sentir una contracción tan fuerte como en otros movimientos ni una congestión tan grande pero sí que creo que eso que he comentado es importante y ojo en una serie de repeticiones bajas cuando hablamos de entrenamiento de hipertrofia en repeticiones bajas nos referimos a lo mejor a una serie de unas 5 6 7 repeticiones es más difícil sentir esto que comentaba pero sí que por lo menos en las series de calentamiento deberíamos tratar de sentirlo luego lo que ocurre es que en la serie de trabajo probablemente estemos levantando tal cantidad de peso que al final es imposible focalizar la atención sobre esa sensación en absoluto estamos pensando a lo mejor en la respiración estamos pensando en el agarre estamos pensando a lo mejor en la posición de las escápulas entonces el sentir un músculo en concreto es más difícil pero sí que creo que en las series de calentamiento deberíamos de intentar buscar esa conexión o por lo menos notar ese estiramiento al menos o esa tensión y asegurarnos luego de que en la serie de trabajo vamos a mantener esa misma carga y de ese modo pues sabremos o sea nos aseguraremos de que seguimos focalizando bien el esfuerzo sobre ese músculo y luego aunque no lo sintamos en esa misma sesión pero el hecho de que tengamos agujetas aunque tampoco es indicativo de nada pero bueno nos puede dar pistas de que al final pues hemos trabajado ese músculo con ese movimiento vale entonces digamos que no que recomiendas que en general sí que crees que hay que sentir el músculo en cierta medida pero que esto va a ser más notable obviamente en ejercicios analíticos que involucran a un solo músculo y obviamente es mucho más fácil sentirlo y por otra parte deberíamos enfocarnos más en sentirlo cuando se trata de ejercicios compuestos con cargas más ligeras porque puede focalizar más la tensión al ser una serie bastante más fácil que cuando ya son con cargas más pesadas ¿no? exacto hemos hablado de muchas cosas me gustaría que como broche final digas los dos o tres puntos clave con los que te quedarías porque al final hemos hablado de tantas cosas que puede que haya mucha gente que se pierda en los detalles y al final pierda el camino de lo que es verdaderamente importante vale pues yo personalmente me quedaría con dos aspectos fundamentales que yo creo que al final van a ser los que van a marcar como mínimo el 80% del progreso que puede llegar a lograr una persona a lo largo de su vida y si no más que son la adherencia y el progreso estos dos factores creo que son claves al final ajustar la rutina de entrenamiento el ajustar la división por grupos musculares los días que vas al gimnasio también el sistema de progresión que uses el sistema de periodización todas estas cosas en base a la adherencia que te vaya a generar hay personas que por ejemplo son partidarias de entrenar un grupo muscular cada yo que sé cada cinco días otras en cambio son más partidarias de entrenarlo cada tres días otras son más partidarias de una toso pierna de una pústula de una full body realmente eso podemos hilar muy fino con todo ello pero si la adherencia falla y como consecuencia el grado de esfuerzo y la implicación de esa persona no son máximos al final no va a lograr todos los resultados que podría llegar a conseguir eso por un lado y luego por otro el tema del progreso independientemente del sistema que sigas independientemente de la distribución que sigas independientemente de cuáles sean los ejercicios que has escogido como tus básicos independientemente de eso te tienes que centrar en progresar a lo largo del tiempo a corto plazo puedes progresar con un montón de variables pero a medio o largo plazo a lo largo de los meses y años te tienes que centrar en mover cada vez más peso para el mismo número de repeticiones manteniendo siempre una buena técnica y eso es básicamente todo así a grandes rasgos no o sea realmente no habría más que decir coincido coincido contigo en que la adherencia y la sobrecarga es lo más importante sin duda y ¿quieres comentar algo que no te haya preguntado antes de que te hagas ya las preguntas de despedida que hago en todos los podcast? pues realmente no yo creo que hemos tenido una conversación bastante muy interesante desde mi punto de vista y hemos tocado un montón un montón de cosas aunque bueno bien es cierto que cada uno de estos temas daría para un solo podcast cada uno de ellos pero pero bueno en general yo creo que vamos que tengo todo más o menos cubierto vale pues te voy a hacer la pregunta que hago siempre así la que la gente considera más difícil de las que hago al final del podcast que imagina que solo puedes recomendar un hábito o una acción a nuestro oyente que si lo hacen vaya mejor a su vida en cualquier aspecto ya no tiene por qué sea hipertrofia salud ni nada de esto sino que mejore su vida en cualquier aspecto ¿qué hábito o qué acción recomendarías? uff pues si te soy sincero el a mí por ejemplo personalmente algo que me ha ayudado una barbaridad es el acostarme pronto y despertarme muy pronto el irme muy pronto a la cama porque me he dado cuenta de que esas últimas horas del día suelen ser muy improductivas pero por el contrario las horas que hago por la mañana las aprovecho como 10 veces más de las que puedo aprovechar luego a mediodía por la tarde o lo que sea entonces solamente eso me ha permitido por ejemplo entrenar entreno yo siempre a primidísima hora de la mañana o cuando tengo que hacer algo de trabajo y es importante también me lo reservo para esas primeras horas de la mañana levanto como a las 6 una cosa así y no sé eso creo que ha sido algo que me ha beneficiado una barbaridad estoy de acuerdo entre las 6 y las 9 y las 10 es cuando más productivo eres yo creo que es porque como no hay nadie despierto no tienes interrupciones en realidad exacto y ahora contenido que recomiendes en cuanto a podcast canales de youtube cuentas en redes sociales libros algún paper interesante que nos puedes recomendar aquí bueno pues obviamente voy a recomendar las pirámides de entrenamiento y nutrición que ojo no es porque haya formado parte del equipo que las ha adaptado al español y muchísimo menos sino o sea son libros que realmente llevo recomendando desde que se lanzó la primera edición en inglés allá por el 2015 si no me equivoco pero vamos si las recomiendo es porque creo que son dos libros que exponen muy muy bien lo que de verdad importa tanto en el entrenamiento como en la nutrición y luego además el enfoque que tienen esa jerarquización pues hace al final comprender a la gente qué es importante qué es menos importante y cuándo y qué cosas empiezan a ser importantes a partir de a partir de cierto punto digamos que te ahorran muchos quebraderos de cabeza muchos problemas y luego también pues a simplificar una barbaridad todo el proceso que a veces con tanta sobreinformación sobre todo como tenemos ahora pues a veces es muy muy difícil el tener las prioridades claras luego aparte de eso pues yo creo que hay un montón de cuentas ahora mismo tanto en YouTube como en Instagram muy interesantes sobre entrenamiento y nutrición y además para muchísimos niveles podría empezar por ejemplo por la de mi colega Alberto Álvarez de Macro Wizard que probablemente la conozca muchísima gente también la de Fitness Real que ofrece también un montón de información súper interesante también en su web luego para conceptos de entrenamiento más avanzados tenemos a Eneco Vaz que es también un referente en el entrenamiento de hipertrofia en España tenemos también en el de nutrición a Ismael Galancho a Marcos se me olvida siempre el apellido pero bueno Marco Rueda exacto Marco Rueda también no sé es que a Miguel Ángel Florido que además pasó por aquí me encantó la charla que tuvisteis me pareció buenísima tenemos a Carlos Alix a Sergio García tenemos también a Pablo Jiménez no sé tenemos también a Pedro Gómez que últimamente está aportando también muchísimo en las redes jolín es que podría podría tirarme aquí un montón un montón de tiempo y me da pena porque probablemente me haya dejado en el tintero un montón de gente que también tendría que mencionar pero es que a decir verdad bueno siguiendo cualquiera de estas personas al final esto es una red y terminas llegando a otras que comparten contenido similar y y bueno aparte de eso poco más luego cada una de estas personas participan distintas plataformas de formación o que o en las que publican contenido y y vamos se puede acceder a una cantidad de información impresionante y no sé aparte de eso pues hay publicaciones como Natis está también ahora la revista más traducida al español la cual también es muy muy interesante sobre todo aborda temas más más avanzados ¿no? de entrenamiento y nutrición y no sé yo creo que es suficiente y ahora por último sobre ti dónde pueden seguirte encontrarte qué proyectos tienes pues yo personalmente recomiendo que si la gente quiere entrar en contacto conmigo conocer más o menos lo que comparto y demás que que lo hagan a través de mi cuenta de Instagram que es coach barra baja joseca probablemente si buscan joseca ya encuentren fácilmente y respecto a página web hace años tenía una pero ahora básicamente la tengo solamente dedicada para el tema de las asesorías para ofrecer información y bueno decir también que en cuestión de unas pocas semanas voy a lanzar unos programas de entrenamiento bastante interesantes que tienen una duración de cinco meses que están compuestos de cuatro bloques de entrenamiento y que tienen la peculiaridad de que cada persona luego puede adaptarlos a sus objetivos necesidades disponibilidad y demás puede seleccionar los días de entrenamiento el sexo puede seleccionar también los ejercicios luego además en base de cómo a cómo vayan progresando semana tras semana digamos que el programa se va reconfigurando para que cada semana haga el número de series y y levante el peso necesario para crear esa sobrecarga a lo largo del tiempo yo no sé van a estar disponibles en unas tres semanas así que si no tenéis otro programa que seguir o lo que sea por lo menos echarle un ojo porque a lo mejor os puede interesar pues lo voy a dejar todo en la descripción porque probablemente cuando suba el podcast habrán pasado ya las tres semanas así que puedo dejar incluso el enlace a esos programas para quien quiera echarle un ojo te lo agradezco te lo agradezco muchísimo además suena suena interesante que eso no es tan fácil configurarlo como la gente se puede pensar no vamos hemos tenido que darle la paliza a un ingeniero informático que la verdad que que ha terminado bastante 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 cansado pero bueno al final y el resultado ha sido ha sido muy bueno son unas hojas de Excel que están súper súper curradas junto a un ebook y vamos yo creo que han quedado bastante bien así que bueno que lo siga ya no os dirá estaremos pendientes a eso seguro que que está bastante bien seguro no me cabe duda y bueno no quiero robarte más tiempo que habíamos dicho que íbamos a tardar una hora y veinte y nos hemos colado un poquillo y simplemente darte las gracias otra vez porque la verdad que yo he disfrutado bastante con la conversación y por mi parte nada más si tú tienes algo que decir nada más Carlos pues nada muchas gracias y ya sabéis que si queréis que vuelva dejad comentarios un saludo y a seguir creciendo muchísimas gracias Carlos un abrazo